Hey, ¿qué hay, doggie? A ver si tenés medicina, que me estoy volviendo loco. Hey, ya estoy ready pa' darle fire. Solo avísame y yo llego. Y que hundas con el business. Ya, ya tengo la feria, neguí. Hay momentos en mi piel. Pasan recuerdos que yo ni sé. Ah, no, no, los obreros. Solo hay cicatrices y sagran botas de miel. Hey, el corazón roto, ma. Hey, tu manera de actuar. Uh, pero no puedo confiar. Hey, pero no puedo confiar. Solo en la casa, fumando la mar. Y aposto en la vida, jugando en el bóker. Te has preguntado si se siente mal. Y ya quiere que alguien la ve si la toque. Hey, tú sabes cómo me mantengo sufriendo, gozando, llorando, riendo. Uh, en futuro es lo que pienso. Billetes bajando, más manos sufriendo. Hey, mira lo que dice el dato. Mira lo que dice el dato. Nos vienen mintiendo desde hace ratos. Working all day pa' llevar el plato. Y es así como me la paso happy. I'm just trying to be rich. Why you honey, call me papi. Papá Pablo, el capitán. Nada se consigue gratis. Yo lo compro, lo preparo, pero lo cocine el Danny. Hay momentos en mi piel, pasan recuerdos que yo ni sé. Uno al mundo, los morreros. Solo hay cicatrices y sacan gotas de miel. Hey, en mi piel. Solo abre las alas, negro. A la mierda todo. Me levanté a rapear en pijama. Los niños quieren feria. Todo el mundo quiere feria, negro. Me lo dice el corazón. Toma bien la decisión. Chocolate y una flor. Pero sé que no es amor. Medicina pa'l dolor. Estar solo es mejor. Un recuerdo pa'l cajón. Y un buen porro pa'l pulmón. Yo tuve que borrar su guasa. A saber cómo ella me reemplaza. Pasa que yo soy una amenaza. Ese negro que te gusta expresa. Solo dile que no metas un nariz en la ruleta. Todos los espacios llenos y la ganga está completa. Somos los de la receta. Siempre rela, no hay jaqueca. 180 en la chaqueta. Volado como avioneta. DJ Wizards. Parque Kid.